Las fichas se siguen moviendo para lo que será el año deportivo de Junior en el 2023. El turno de esta vez fue para los jugadores juveniles pedidos por el entrenador Arturo Reyes al Barranquilla Fútbol Club, conjunto que dirigió el año anterior. John Vélez, mediocentro de 19 años, oriundo de la ciudad de Barranquilla, ha hecho parte de distintos procesos de la selección Colombia en las divisiones inferiores. Actualmente integra la nómina armada por el entrenador Héctor Cárdenas para el sudamericano Sud-20, que se estará disputando en territorio colombiano a partir del 19 de enero. En las próximas horas, Vélez deberá integrarse a la concentración tricolor. Sí, creo que eso es lo que uno quiere, desde el sueño llegar, ser barranquillero, llegar desde Junior. Y creo que sí, muy feliz también por la convocatoria a la selección. Y por eso estamos trabajando día a día y muy contentos por eso. Creo que como todo barranquillero, como todo hincha, es un orgullo vestir los colores de nuestro pueblo, de nuestro barrio. Pues sí, muy feliz. Creo que lo que están buscando es jugadores que suben en la camiseta como verdaderamente Junior, que se lo merece. Creo que estamos en conversaciones, siempre estamos en conversaciones, preguntando cómo me va. Creo que es un buen técnico. Pues sí, muy feliz también. Creo que toda mi familia hincha de Junior, obvio que van a estar felices. Pues sí, como todo del barrio también, todos felices, muy contentos. No, no, creo que es un privilegio estar en Junior y en la selección. Creo que, como dije antes, es un sueño desde niño vestir los colores de la selección y del equipo que uno es. Entonces, no, ahí estamos dispuestos para lo que toque. Leider Verdugo, volante de 20 años, tendrá su segundo ciclo en la escuadra rojiblanca. Hace algunos años hizo parte de las categorías inferiores del cuadro currambero. Tuvo un corto paso por el equipo profesional, debutando en certamen internacional. Luego de esto, siguió al Barranquilla Fútbol Club y nuevamente estará en la nómina profesional. Feliz, feliz, muy contento por la segunda oportunidad. Creo que lo merecía por el buen torneo que hice en el Barranquilla. Y bueno, la idea es venir, consolidarme y hacer unos buenos partidos para poder brindarle lo mejor al equipo y poner a Junior en lo más alto. Que crean, que crean, porque somos unos jugadores de mucha jerarquía, de muchas ganas, de mucha hambre, de venir con muchas ilusiones, porque somos jugadores que venimos de abajo, que nos ha costado. Y por lo tanto, venimos a subir la camiseta como tiene que ser. Y nada, apoyen todos al estadio y que nos alienten de la mejor manera. Para el bloque defensivo llegó el zaguero central, Howell Mena Posada, oriundo de Florida Blanca Santander. Perteneciente al Barranquilla Fútbol Club, tiene 21 años de edad y en su más reciente temporada superó los 30 juegos disputados y registró dos tantos. ¿Qué expectativas tiene de este Junior? Altas, altas. Tenemos que hacer un buen trabajo desde la parte deportiva y en lo personal también. ¿En lo personal, cómo se siente usted hacer parte del primer equipo de Junior? Feliz, agradecido y nada, con muchas ansias de empezar la temporada. ¿Un mensaje a todos los Cinque Juniors? Vamos a salir campeones. Un defensor y dos volantes. Estas fueron las posiciones del terreno de juego que se reforzaron con las llegadas de estos futbolistas juveniles a Junior de Barranquilla. ¡Gracias!